Reitero el saludo, como les comentaba al inicio 140 años celebra la tumba francesa Pompadour Santa Catalina de Richie, orgullo guantanamero y de toda la nación, un fenómeno que trasciende lo artístico para integrarse a las esencias de la identidad y la cultura de nuestros pueblos. Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, las tumbas francesas representan lo más auténtico de la tradición músico-danzaria del país, su historia es expresión de nuestra resistencia cultural y cubanía. Así lo confirma el musicólogo José Cuenca Sosa en entrevista para nuestro equipo. Veamos. Felizmente se arriba a los 140 años de la existencia de la tumba francesa como fenómeno músico-cultural y sociocultural. Esto tiene una importancia capital, estamos hablando de una especie de madre nutricia, de alma mater, de nuestro folclore y de nuestras tradiciones. Yo creo que la existencia hoy en pleno siglo XXI de un fenómeno como la tumba francesa es un aporte trascendental que los guantanameros damos a la cultura guantanamera, a la cultura cubana y a la cultura caribeña. La tumba francesa Santa Catalina de Richie desde el año 1901 ha sido reconocida por el gobierno de la época como sociedad, del fenómeno como expresión sociocultural. Pero desde 1905 tiene su sede también en la Loma del Chivo y ha sido un elemento fundamental en el enriquecimiento de las tradiciones socioculturales de esa comunidad y se ha nutrido de esa comunidad. Para la preservación de la tumba francesa han tenido que ver muchos acontecimientos, sobre todo la pasión y la entrega en que sus cultores se han entregado a defender esta manifestación, que en el año 2004 a propuesta del Centro de Información y Documentación de la Música Rafael Inciarte, el Instituto Cubano de la Música en nombre del Estado cubano accedió a subvencionar esta expresión como fenómeno patrimonial insustituible de nuestra cultura. Todo eso ha provocado que haya permanecido, que se haya garantizado la continuidad generacional, la continuidad de saberes y a eso se le agrega algo que es trascendental, que es la creación del proyecto Identidad, un proyecto infanto-juvenil que ha garantizado que los jóvenes del propio barrio de la Loma del Chivo y pertenecientes a la familia de los propios tumberos hayan ido ingresando paulatinamente en la tumba francesa y hayan garantizado la continuidad de esta tradición. O sea que estamos hablando de un patrimonio vivo que permanece y que es orgullo de Guantánamo Y con la felicitación a la tumba francesa Pompadour Santa Catalina de Richie por su 140 aniversario concluimos nuestro contacto. Nosotros nos vemos en un próximo encuentro.